Bueno, acá tenemos el segundo tanto de Estudiantes de La Plata, ahí vemos la CK de Caballaro, la Gata Fernández para el chico Quintana recién ingresado, poniendo el 2-0 para el Pincha como visitante contra Aldo Sibi, de una jugada que hicieron muy pero muy mal, estaban todos en ofensiva esperando el centro y después rápido la sacaron Caballaro, Quintana, CK de Caballaro, la Gata Fernández viene de atrás, toca hacia el medio y gol del pibe Quintana, Aldo Sibi 0, Estudiantes 2. ¡Gracias!